Hola, ¿qué tal? Hoy os voy a enseñar a hacer diseños e ilustraciones basados en el Art Nouveau como estos. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a mi canal Another Day in my Channel. Y nada, te invito a suscribirte que es gratuito. Y antes de comenzar os voy a decir lo que, bueno, me gusta siempre poner un poquillo siempre en contexto y voy a deciros un poco del Art Nouveau o Modernismo como antes he mencionado. El Art Nouveau o el Modernismo empezó a finales del siglo XIX. Como iba a haber como un cambio de siglo, pues entonces como su nombre indica, como que querían romper lo anterior y entonces pues como querían volver otra vez a poner algo nuevo. Aparte de ello, la verdad es que esta época pues tuvo como un montón de cambios. Pero bueno, no me voy a meter en el tema de historia porque es que si no se va a hacer un rollo. Nace con el objetivo de crear un nuevo arte, un arte más joven, más moderno, más libre, etc. Entonces, se centraban mucho en la naturaleza, también el movimiento era bastante dinámico y luego también pues por una parte que es lo que a mí me parece más interesante es que se intentaba como democratizar la belleza y le intentaban dar pues valor a los objetos de día a día, o sea, a los objetos cotidianos. Porque así era una forma de acercar el arte a todo el mundo. Pero bueno, como esto es mucho rollo, te lo voy a resumir en cuatro puntos que es lo que nos vamos a basar para inspirarnos en este arte y crear la ilustración en concreto. El primero sería que ellos utilizan muchísimo la naturaleza, los elementos de la naturaleza en sus cuadros. Lo segundo sería la línea curva y mucho movimiento en la línea, o sea, le meten como mucha onda. Luego el tercero que viene básicamente relacionado con el anterior sería el dinamismo que tiene, el movimiento que tienen las obras. Y luego cuatro que sería la ornamentación que está como siempre muy recargado. El tema de los colores que es lo que realmente a mí me flipa más, de hecho ya lo veréis que no me centro, bueno en la ilustración, no me he centrado mucho en la figura, sino que más bien me he centrado más en los colores porque a mí la verdad es que me encanta. Son como colores muy naturales que no tienen mucha saturación, están así como muy muertos, entonces a mí me gusta la verdad. Entonces he utilizado esta paleta que bueno, luego cuando veráis el proceso del dibujo vais a ver que el tema de la piel pues he utilizado otra paleta porque no se ajustaba a la paleta esta, no tenía ningún tono de piel para la chica. Bueno y por último me gustaría destacar que me he inspirado sobre todo en el padre de este movimiento que sería Alphonse Mucha, que os pongo por aquí algunos cuadros y sobre todo vais a ver que durante el proceso del dibujo pues siempre tengo como la pequeña referencia de este señor ahí al lado porque la verdad es que sus cuadros me parecen... Así que nada, disfruta de este vídeo y me dices en comentarios. Hola que tal, soy Carmen de la edición y en primer lugar lo que hice fue buscar en Pinterest la foto de referencia. Luego cojo un formato que tengo específico en Procreate, que es para que no se vean los píxeles, que es el que se llama cuadro sin píxel y es el que yo utilizo. En primer lugar para hacer la ilustración empiezo con el delineado, que utilizo un tono de un café así oscuro. Me he fijado en los cuadros de Alphonse Mucha y el delineado la verdad es que se nota muchísimo, es como un cómic, a mí me recuerda a eso. Le cambié un poco la vestimenta a la chica inicial y le puse como una especie de paño o ropa que simplemente le tapaba el pecho. Puse la cabeza, las florecillas esas, inspirándome en ese cuadro porque la verdad es que me parecieron ideales. Otra cosa que me he fijado es que muchas de sus líneas se juntan. Entonces empecé a hacer el pelo y luego en las partes que se juntaban las líneas las borraba. Otra cosa que también le da mucho carácter al dibujo es el delineado por fuera que sea mucho más grueso. Por eso, como si fuera una pegatina, le pongo el delineado de la parte solo de afuera, mucho más grueso que la de dentro. Y empiezo con la paleta de color y la verdad es que me pareció súper preciosa. Bueno, luego hice cambios como por ejemplo a las flores, que las puse al principio como de color lila-rosa y luego las puse de un tono más naranjita para hacer un poquillo más de contraste y la verdad es que me pareció un color muy bonito y muy adecuado. Las sombras que él utiliza en muchos de sus cuadros, por ejemplo, le mete como azules, por eso también le puse azules y le puse amarillos a la ropa y la verdad es que me pareció que quedó muy bien. Para hacerle la textura a cuadro antiguo, tengo un archivo JPG en Procreate que lo pongo en la primera capa y luego lo pongo en su exposición lineal, que es lo que estamos viendo aquí ahora mismo, y la verdad es que le da como el granito este que queda así como antiguo, como para pela antiguo, que queda súper guay. A medida que iba haciendo el cuadro, pues fui añadiendo más elementos, hasta incluso le puse como unos árboles atrás para ponerlo mucho más recargado y hacer el estilo arte no veo. Y este es el resultado. Espero que os haya gustado mucho y hayáis aprendido un poquillo algunos truquillos para que parezca realmente arte no veo. Nada, si te ha gustado este vídeo, no olvides por favor suscribirte, dale a like, seguirme en mis redes sociales, está todo aquí en la descripción, que a mí de verdad es que me apoya muchísimo, vosotros simplemente tenéis que tocar un botón, pero para mí la verdad es que es una ilusión ver a un montón de gente suscribirse, comentar, darle like, la verdad es que eso es súper guay, sobre todo cuando te tiras un montón de horas aquí haciendo vídeos. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!